Un grupo de 42 mujeres y jóvenes rurales obtuvieron el título de técnicos laborales agropecuarios beneficiados por el programa El Campo Emprende luego de cumplir con el plan de estudios programado. Bueno, este proceso formativo ha sido valioso para mí, para mi vida. El venir aquí y aprender tantas cosas que para mí pues eran nuevas, son nuevas. Vengo del campo, pero aquí me reforzaron muchos conocimientos que no tenía sobre la parte pecuaria, sobre la parte de ganadería, piscicultura. Entonces todos esos conocimientos sé que me van a servir a mí para llegar a mi comunidad y pues dedicarles, replicar todo lo aprendido aquí y que ellos también se lleven un poco de todo este aprendizaje que yo he vivido en estos meses. De este amplio grupo se beneficiaron seis emprendedores de los municipios de Cantagallo, Sur de Bolívar, San Vicente de Chucurí y del distrito de Barranca Bermeja. Este proceso para mí ha sido muy enriquecedor, formativo en cuanto a, he perdido muchos miedos porque pues era muy tímida para hablar y pues ahora siento que puedo expresarme de una mejor manera, dirigirme a las personas y que me entiendan. El técnico laboral agropecuario tuvo una duración de 80 días y se adelantó bajo la metodología Aprender Haciendo en Aulas Vivas, ubicadas en Lérica, Tolima y la sede del Parque Panaca en Quimbaya, Quindío. Una oportunidad muy hermosa, ya que gracias a esto voy a adquirir muchos conocimientos que me van a ayudar a mejorar mi calidad de vida y a enseñarles a mis familias todo lo que puedo aprender aquí y ser una mejor persona. Esta metodología promueve la adquisición de conocimiento y el desarrollo de competencias a través de la vivencia y la interacción con la naturaleza, los animales y las labores del campo. La metodología Aprender Haciendo la acompañan la formación dual, que es entre pares, como ustedes están viendo aquí atrás, los colaboradores del grupo hacen parte de esas personas que transfieren ese conocimiento. Tenemos también todo el tema de diseño universal para el aprendizaje, donde todos aprendemos de diferente manera. Andragogía, que es toda la formación para adultos y especialmente todo esto hace una combinación perfecta para hablar de la metodología de Aprender Haciendo. El programa El Campo Emprende de Ecopetrol ha destinado más de 16.800 millones de pesos para la creación y el fortalecimiento de emprendedores rurales asociativos. ¡Gracias! ¡Gracias!